Hola amigos, soy el Cher Rafael y hoy les tengo una deliciosa receta. Vamos a seguir cocinando con pescado en esta ocasión. Aprovechando que estamos en esta temporada y voy a hacer un riquísimo pescado en un curry delicioso. Y la receta es súper rápida y les va a encantar. Y por supuesto para compartir queda perfecta. Así que empecemos de una vez. Vean esto, tenemos una sartén a la cual le voy a poner un poquito de aceite. Voy a dejar que esto se caliente un segundito. Y voy a tomar más o menos unas dos cebollas medianas. Las voy a picar en juliana, que quede delgadita. Y así vamos a hacer más o menos una taza grande o dos cebollas cortadas en juliana. Ahí tenemos ya la cebolla. Vamos a tomar la cebolla y la voy a poner en ese sartén para que se empiece a cocinar. Le voy a poner un poquito de sal, eso me ayuda para que la cebolla no se queme. Muy importante. Y queremos que la cebolla quede doradita, pero que no se ponga negra. Así que que agarre el color, que se caramelice un poco. Mientras se carameliza la cebolla, voy a tomar más o menos un dedo grande de jengibre. Lo voy a pelar y lo voy a cortar en lonjas. Y luego voy a cortar el jengibre en tiritas. Y voy a aprovechar este jengibre y también se lo voy a incorporar aquí a nuestras cebollas que se están cocinando acá en la sartén. Entonces tenemos cebolla y ahora tenemos jengibre. Mientras esto se cocina, voy a tomar el pescado que vamos a utilizar. Voy a utilizar congrio o róbalo. Vean esa lonja que linda. La corto a la mitad y voy a cortar trozos más o menos de este tamaño. Para que no se despedacen a la hora que se cocinen con todos los sabores del curry que vamos a hacer. Ahí está. Cortamos en trozos grandecitos. Voy a tomar ese pescado, lo voy a poner en un recipiente y voy a incorporarle color. Voy a utilizar cúrcuma. Y esta receta está llena de especias riquísimas y saludables para nosotros. Así que la cúrcuma le va a dar un color intenso anaranjado a nuestro pescado. Nos aseguramos que lo cubrimos muy bien. Usen una cuchara para que no se les manche las manos. Y mezclamos e incorporamos muy bien la cúrcuma con el pescado. Tenemos el pescado listo. ¿Ok? Ahora vamos a tomar, vean eso, tengo una pieza de tamarindo. Voy a tomar unas dos cucharadas de este tamarindo. Lo voy a poner en un recipiente con un poquito de agua para poderle sacar las semillas. Y lo que me va a quedar es un líquido con el sabor intenso a tamarindo. Más o menos una media taza de ese líquido. Ahora le voy a agregar una lata de leche de coco. Ahí va. Una latita de leche de coco. Y voy a mezclar muy bien todo, que todo se incorpore. Y para que no me quede el curry tan espeso con la leche de coco, le voy a agregar una taza, pero de agua. Puede ser agua fría o agua caliente. Y mezclamos todo muy bien. Y ahí ya casi tenemos nuestra receta lista. Se hacen un dos por tres y ya casi está la cena para que comamos. Ahora voy a volver aquí con mi cebolla y el jengibre. Y vamos a agregarle un par de especias más. Voy a agregarle unas dos cucharadas de curry en polvo. ¿Ok? Que ustedes gusten. Y una cucharada de comino. ¿Ok? Ahí va. Y ahora vamos a tomar el líquido de la leche de coco y lo vamos a incorporar acá con todo esto. Y empezamos a mezclar. Y lo que queremos básicamente es que este líquido rompa hervor para luego agregar el pescado. Súper fácil la receta, ¿verdad? Ya casi está lista la cena. Y ahora, ahí está. Que se caliente un toquecito. Cuando rompe hervor, en este momento, que ya rompió hervor, voy a tomar el pescado. Y voy a incorporar el pescado en esa leche caliente que ya se transformó en un delicioso curry. Esto se ve riquísimo. Ahí va. Voy a tomar un chile jalapeño y lo voy a cortar en rodajitas. El chile va a ser opcional. Sal pica rico, pero si no quieren el chile, no le pongan el chile. Le pueden poner hasta chile habanero si gustan. Y vamos a terminar de sazonar ya sea con sal o con soya. Si tienen salsa de soya, le pueden poner también, ¿verdad? Y ahora vamos a revisar cómo está esto. Se ve espectacular. Ya está caliente. Voy a probar porque esto se ve riquísimo. Súper rico. Y ahora sí, es nada más cuestión de servir. Todo lo pasamos a un recipiente donde podamos ponerlo en la mesa y todos podamos compartir. Y vean esto. Voy a aprovechar y tengo hojas frescas de culantro y de hierbabuena. Y simplemente las deshojamos. Le ponemos encima las hojitas y tenemos nuestra cena lista. Les recomiendo acompañarlo con arroz blanco o arroz bismati. Puede ser un arroz tipo tailandés también. Se cocina muy fácil, así que les va a dar una sensación diferente ese arroz. Y ahí tenemos el arroz. Ustedes saben lo que hacen estos. Se sirven una tacita, un poquito del curry, arroz. Y aquí está nuestra receta lista. Yo soy el Che Rafael y les espero la próxima semana con una receta más. Provecho. Mmm.